Esto ocurrió el sábado a las 5 y 20 de la tarde en Moreno. Eber Saucedo manejaba un auto, un auto color azul, una Picasso. De repente se cruza con un ciclista, lo atropella. El golpe fue muy fuerte. El ciclista se llamaba Jerónimo Ferreira. Le promete, Eber Saucedo, según algunos testigos, llevarlo al hospital. Por eso lo sube arriba de su auto. Y después de ahí, nada se supo hasta el domingo al mediodía. Era momento en que encontraron ese auto abandonado con el cadáver de Ferreira sentado en el asiento de la acompañante. Nunca llegaron al hospital. Esto ocurrió a 25 cuadras del hospital más cercano, a 4 cuadras de una salita. Este hombre le prometió llevarlo al hospital y nunca lo llevó. Estamos con Celeste y con Yamila. Ellas son las hijas de Jerónimo. Primero, gracias por atendernos en este momento tan doloroso que están velando a su papá. Quiero saber qué información tiene Eber Saucedo, este hombre que conducía esa camioneta y que hasta ahora la policía dice que está prófugo. Bueno, él es paraguayo. Lo único que sabemos es que vivía solo. Después parientes no conocemos. La verdad, nosotras a él no lo conocíamos. Lo que sí lo conocen son sus vecinos. De ahí porque vive en el barrio para allá al fondo. Y eso es lo único que sabemos de él. Nosotros a él jamás lo vimos de vista. Ni nada por el estilo. Esto ocurrió a las 5 y 20 de la tarde de un sábado. Es decir, plena luz del día. ¿Había testigos? Sí, sí, sí. Había testigos. Cuando llegamos al lugar no empezaron a decir lo que había ocurrido. Pero bueno, cuando yo ya llegué ya él no estaba. No estaba él, no estaba su bici, no estaba nada. ¿A qué hora llegaste? Más o menos a las 6. A las 6 de la tarde. Es decir, unos 40 minutos después del hecho. Y a partir de ahí lo empezaron a buscar. Lo empezamos a buscar, sí. Vino su sobrino. Vino su sobrino en un auto. Bueno, nos subimos. Y primero había ido su primo que ya estaba moreno. Y nos informó que moreno ya no estaba. Que no llegó nadie así atropellado. Y entonces nosotros decidimos ir a San Miguel. Y llegamos con la esperanza de que iba a estar ahí. Un hospital que está bastante más lejos. Que está bastante más lejos, sí. Bueno, llegamos y nos informaron que no. Que no estaba ahí. Entonces nos dijeron que esperemos. Que capaz que llegaba. Nunca llegó. Y bueno, ahí nomás llamamos a un móvil. Llamamos a la policía de San Miguel. Y ellos vinieron, nos tomaron los datos. Y bueno. Ahora Celeste, el impacto fue muy fuerte. Rompió prácticamente todo el parabrisa. Muy fuerte. En una calle que no se puede circular a más de 40 kilómetros por hora. Porque además hay tierra. Hay tierra. Imagínate que él venía en bici. Lo cautó por atrás. Y él cae sobre un pavimento de cara. Los testigos cuentan que él promete llevarlo al hospital. Por eso no piden la ambulancia. Claro, sí, 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 sí. Sí, pero ellos vieron que ellos estaban tomados. Hubiesen esperado un poquito que llegue, aunque sea una de nosotras, para que lo podamos socorrer. ¿Quién estaba tomado? El conductor. El conductor y sus acompañantes. Ah, ¿no era una sola persona la que estaba a bordo del agua? No, no, nos dijeron que eran de cuatro a cinco personas. Nosotras encontramos a tres. ¿Y qué te refieren a esas tres personas que encontraron? ¿Qué contaron? Bueno, contaron que a nosotros no. Nos contaron que ellos sí estaban en el auto, lo atropellan, se bajan, lo ayudan a cargar y cada uno de esos tres se fue a su casa. Se queda solo Saucedo con tu papá. Se queda solo Saucedo con mi papá y él se fue. Eso es todo lo que nos dijeron. Nada más. Y ahora se sabe que está prófugo. Y ahora se sabe que está prófugo y todavía no hay noticias, no nos llamaron, pero para nada. Así que imaginate cómo estamos. ¿Sabés que hay un indicio que dice que podría este hombre haberse dado la fuga? Es paraguayo que podría haberse ido del país, dada la cantidad de horas que pasaron. Les agradecemos a las hijas de Jerónimo. Están viviendo un momento sumamente doloroso. Lo que están viendo son testigos que declaren exactamente lo que vieron. Cinco y veinte de la tarde del sábado, plena luz del día. Entre cuatro y cinco hombres a bordo de una camioneta lo atropellan a Jerónimo. Le prometen que lo llevan al hospital, por eso no piden una ambulancia en el barrio, pero al hospital nunca llegaron. Una historia tremenda y por eso unas diez horas más tarde aparece. El auto abandonado a tres cuadras del hospital de Moreno. A tres cuadras del hospital de Moreno, donde debían llegar para salvarle la vida a este hombre, aparece el auto abandonado con Jerónimo ya sin vida arriba. Nunca nadie pudo hacerles ese control de alcoholemia porque no llegó la policía al lugar del hecho. En el momento que ocurre, enseguida dicen, lo levantamos y lo llevamos al hospital y se fueron. Es decir, que nadie toma el examen de alcoholemia. Saucedo está prófugo de la justicia, que es el que iba manejando. El resto de los acompañantes cuentan la historia, pero dicen, bueno, ahí nosotros nos fuimos, cada uno por su lado, el único que se quedó fue Saucedo. Y Saucedo ahora está prófugo de la justicia. Recién hablábamos con ellas y nos decían, nadie nos llamó. Nosotros ahora estamos velando a nuestro papá. Lo que estamos pidiendo son testigos para empezar este camino tan difícil y tan complicado que es llegar a la justicia.